78 Así es Si, yo le mande la señal Falta en dos Estamos listos todos o falta uno? Estamos ocho en pista ¿Como era el contraseño? 56 Que afición tiene con el bingo esto En el Discord somos nueve y... Hay falta uno Eh, Manuel Manuel está en Discord Eh, no, es que no Pues si estoy listo Saliendo en tres, dos, uno Ahora Toda potencial Gas Siguiente Saliendo, Rodríguez Saliendo, Hornet Hornet Los segundos Ok, me toca a mi Uno, dos, tres Saliendo One En aire Tiene que salir perfecto Tres, dos, uno Gas Uno, dos, tres Gas Eh, hemos listo para tomar velocidad y no entramos en pérdida No te doy No te demasin ¿No lo ves? Ya se va a matar, se ve 25 5 era yo lo que pasa es que tenía la sensibilidad de la forma hay una formación de 3 y otra de 2 que nos alcance estoy en 3 supongo si esta bien 1 ok llegando a la formación a casi 200 millas por hora asi que hay velocidad suficiente para que nos alcance quien viene de ultimo rodriguez yo no se yo voy con Uriel aqui y quien era el que se habia matado yo estoy entrando ya la formación no sera Benaco el entro de ultimo no no es Benaco yo soy el penultimo uff que epico da la potencia eh jordner puedes alabear si ah pues estoy a la derecha no se pegue mucho para la izquierda estoy a la derecha ok yo estoy a la soy el tercero en la formación de flecha en la derecha no? si si en la derecha ha frenado mucho sigue sigue al lider cuanto cuanto� de ölpn 20 20 ölpn manteniendo si se cae el juego y quifle empiezan a disparo jejejejejejejejejejejejeje vamos a contactar con Uriel y con rodriguez no encuentro a la izquierda suave 3, 2, 1, ahora ok, los que vienen a mi izquierda te voy a rebasar soy tu a la izquierda Rodríguez es difícil la vista en el B25 para abajo como un sesno yo creo que ya sería adecuado acelerar un poco a 22 me he enviado a los ceros tengo a los ceros a la vista bueno, a los puntos los tengo a la izquierda vienen directo a Ford a buscarnos y eso no tenía que ser así ok ok, entonces subiendo a 23RPM estoy a su lado, Jornitz copiado está subiendo, Jornitz si, si, es que esto vamos a estar algo bajo del mar bajaron velocidad, ¿no? que me mantengo en 23RPM uy perdónenme se me fue ya el volario copiado copiado 3 en posición que se le va a decir donde estamos jajaja ¿y cuál es la contraseña? 56 7 7 7 8 7 ¿quién es este? Manuel Manuel va de Japo va de Japo, ¿no? se lo van a comer los ceros ahí en Pormose tengo un contacto a la izquierda si, es el Benekus ah, perdón si, los tengo a los dos si pican se detengan 0, 0, 0 pero están bien alto uno me está atacando mantengamos así pero a lo mejor ni nos van a ver si lastima que no seamos azules si, no ¿qué dice que se puede espalda? tenemos contacto nos están disparando me están disparando me están disparando me están disparando me están disparando viene a ver atrás ocupación de defensa ala con ala ala con ala ala con ala no se muevan los artilleros van a hacer todo vaya voltero vaya voltero vaya voltero me está topado me iré me iré me iré me iré hay otro 0 hay otro 0 hay otro 0 ahí quedan no se mueven solo vi copiado 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 es que no te pusiste detrás no se pongan de artilleros solo vuelen ala con ala y que los artilleros hagan todo copiado copiado porque estamos muy alto no que viene muy atrás que avance un poco más picado me viene dando me viene dando el artilleros no hace nada y que haces allá atrás este no voy a ir a la formación pegados al piso copiado hay un 0 arriba esperando vamos por Uriel vamos con Uriel acelera rumato si a toque ok ese es el 25 viene muy alto si tiene el 0 en los core ok bajando a 20 rp no tanto no tanto no manda 22 a 23 para que vayamos a la corrala ok te estoy alcanzando ya hay otro bien alto otro 0 se suponía que después del ataque que encuentran los 0 a los de 25 verdad eso no le avisamos bien de de despegar no de la roja siguen a las 6 creo ay me parezca ay me parezca ay están acelerando a tope no tenemos un 0 encima 23 a 23 los que vienen detrás de Uriel tienen que venir a tope Uriel está a 23 hay uno a la derecha que no está pasando que me ataca el C desde aquí en la izquierda tendrías que estar Ricardo ¿qué? mi artillero está disparando tenemos el primero arriba se acaba se acaba no hay uno que va adelante cayendo me sacó ¿verdad? se metió se metió el día ¿qué? 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 ¿cómo llegamos al contrario? me ido me ido me atacan me atacan a mí también están atacando pero el artillero no se ni una huea 0 pero bien cayó cayó abatido buena abatido ya vio bueno me estoy yendo Me salvo Jaro Mi artillero Ok, girando un poco Busco a la izquierda En 3, 2, 1 Ahora Ok, te sigo Te mantengo en la posición Y mantengámonos bajo Ahí está a la izquierda, ¿no? Jaro, le entra para esta vez Digo, Jaime Me están disparando Tiene otro Tiene uno de uno, ¿no? Concéntrense en volar cerca de la formación Pero lado a lado Me fui Se inclina el avión Me dañaron el ala Ok Atacan, atacan Me estoy incorporando a la formación Soy yo, ¿eh? Librando alas en 3, 2, 1 Me dijeron Estoy hundido ¿De dónde fue? ¿Dónde estás ahí? Por atrás Por atrás Me dieron por atrás ¿Qué artillero? ¿Qué artillero haciendo? Vende, vende el cajaro No, yo todavía estoy en vuelo Digo Enemigos Al último Lo están Lo están disparando ¿Tení disparando? Tenemos en avión O sea Contra Contra De los portaaviones ¿Dónde tenemos los portaaviones? Y tienen trabajo Todo Yéndonos Vende el cajaro Vende el cajaro Bueno, vamos directo a Formos A 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 Viene otro Enfrontal ¿Podemos respanear De Hellcat? Sí ¿Sí se vengan de Hellcat? ¿Se puede decir que vamos abajo, caballeros? Copiado No se supone que viene el 6 Se los va saltando Cuidado No se supone que viene el 6 ¿De dónde salimos? El portaaviones si puedes Porque no hay ninguna ¿Se supone que viene el P38? El portaaviones está lejos, eh Eh, Federico, te están cruzando en frente la formación Estoy yo muy bien asustado Tenemos un 0 que viene desde las Desde abajo Es rápido, es mi B25 bajo la potencia Bueno, estamos por llegar Estoy bien dañado Voy a pasar a un bombardero Hay un 0 picando Nos atacan de las 9 9, 9, 9, 9 2, 0 ¿Qué haces? Va dañado el avión, va dañado Ya me bajan Ya te bajo Sí, sí, va muy dañado el avión No aguantaba otro tiro ya Mayday, mayday Que lejos está, eh Solo quedan cubates Ok, no sé Los P25 que me siguen Tengo un mono encima Yo estoy a tu 6, Rodríguez Ok, movete un poco Tengo un mono encima Desconozco mi posición en la próxima Vamos a caer, vamos a dejar, vamos Te ponemos encima Picando, 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 picando ¿Cómo era la contraseña? Ahí le salió para el avión Sí, 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 sí Sí, sí, sí Oh, Dios Ahí fue tuve el bombardero Es que el ataque se tenía que realizar Y ellos tenían que salir después del ataque Sí, sí No era, sí Aparte de que era sin Sin respawn Pero, bueno No me dio el tiro Nosotros tenemos que Como que avisarles Cuando estábamos casi cerca Para que ellos vinieran O después Que nosotros tiráramos las bombas Que ellos despegaron Y nos cazaron Ok, segunda ronda A mis 12 A mis 12 tengo 0 Quedan dos, Micho Quedan dos, Micho Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, enfrente Lo tiene Con estos lagasos Queda esto Amigo, no me bajaron Porque no quisieron Si no Es que ya iban a chocar Entre los dos Atacaron entre los dos Ahí se vuelve Uno está volviendo a trabajo A trabajo Eh, ¿quién se quedó Resalado? Ahí van, ahí van Creo que hay uno A mitad de Luciano Ok, ¿de qué aparecemos? Y nadie me pudo disparar bien Soy yo Soy yo Porque llegué tarde Ok Julián Yo creo que tendríamos que Virar a la izquierda Para Para entrar en Raval Ah, perdí un motor Los que están En el 25 Miren a la izquierda Miren a la izquierda Que a la izquierda A las 10 en punto Tienen Raval Ah, se me extendieron Es en el motor Taz joya Me lo llevé la tumba Me lo llevé la tumba No, es en un ala Ah Voy a intentar aterrizar A ver si sale Porque Volar ya no puedo Quien queda Yo soy Yo estoy todavía Que llegan todos Me tienen a tope Me tienen a tope Vas Ah, se rompió Ah, casi me salvo Dos, dos, dos Vaya, bombardeen Voy, voy, voy Voy pa' allá Ah, no Tenió el barco Solta la bomba Solta la bomba Solo solta una Solo solta la bomba Ah, me dieron A casa, malo Atacando Uno llegó Eh, he visto a dos Ponle tardía Sí, martiero Amigo Amigo Lo están pintando Al pobre No Sí, ya lo deshicieron Mirá, mirá los artilleros En el aire No, bueno Amigo Re buñado No 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 No